Y apareció de nuevo el Jumbi de la buena suerte Dale a like y suscríbete en 3 segundos Y conseguirás 100 diamantes en el lobby Mañana mismo Y os estaréis preguntando Jumbi que haces aquí ahora Pues nada gente me gustaría notificaros que he creado Un sorteo junto a mi amigo Firguit Y los requisitos los tenéis en el post De Instagram que tendréis en el primer link De esta descripción muy muy fáciles Obviamente seguirme ahí en Instagram y muchas cosas Un sorteo express es decir en 2-3 días Tenéis los resultados y van a ser muchos Muchos diamantitos y van a participar en Cricks ¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Estamos en un nuevo vídeo ¡Vale, cari! ¿Qué os fijáis en el título? Ya en la miniatura os traigo el primer concurso De parkour de 2021 Y qué mejor forma de traerlo que en Bermuda Remasterizada gente Ha salido el nuevo mapa, han remasterizado Bermuda Y ahora tenemos zonas increíbles Y muchas zonas por investigar Por traer minijuegos que bueno se nos va De las manos, se nos va la cabeza sinceramente Por lo cual hoy vamos a hacer En esta zona de aquí lo que antes vendría siendo El cementerio Ahora vamos a traeros un parkour Imposible Jambi, ¿por qué imposible? Si esa zona es muy fácil de saltar A ver, a ver, a ver Crack, déjame que te lo explique Vamos a colocar minas Por los lows Por lo cual va a ser bastante complicado Ya tengo la primera mina por aquí Y Jambi, ¿por qué no la haces en una sala con gente? Pues bueno gente Ya sabéis que ahora mismo estoy en escuadra Porque las salas están inhabilitadas todavía No han metido Bermuda remasterizada en salas Por lo cual tenemos que hacerlo aquí Tenemos que hacerlo aquí Hasta que lo metan Pero de todos modos voy a haceros un parkour Que vais a flipar Hemos caído cada uno en una zona Para lutear minas una vez que tengamos cada uno Unas cuantas minas Las colocaremos por el borde Y Jambi ¿Dónde es el parkour? Pues venid por aquí Venid por aquí conmigo O sea, acompañadme que os lo muestro Y es esto de aquí a la derecha ¿Veis esto aquí? Pues efectivamente Esto de aquí vendría siendo Vamos a ir primero a esta baldosa Como veis hace soniditos Hace soniditos como el de entrenamiento Mirad Saltamos a la siguiente ¡Me caí! Pues ahí por ejemplo quedé descalificado Si queréis que lo hagamos con 50 personas En el momento en el que saquen las salas Con bermuda remasterizada Tenéis que reventar este vídeo Para que lo hagamos Ahora mismo lo vamos a hacer en la escuadra Nos vamos a enfrentar entre 4 Pero pronto se vendrá uno de 50 personas En este parkour Una vez dicho esto Vamos a seguir buscando minas Yo las colocaré por aquí más o menos Un momento las colocaré por aquí por los bordes Por si alguien se cae Y para que se las coman teritas Aquí también en el agua colocaré algunas Aquí otras también las colocaré Y vamos a ello Aquí obviamente no va a colocar La cosa va a ser hacer este parkour así Pam Pam Sin caerte Bueno sin caerte pasártelo todo Y luego le pondremos un pelín más de dificultad Pondremos una pared blue por el medio Por ejemplo por aquí Para que tengan que Para que les estorbe Y cosas por el estilo Así que una vez dicho esto chicos Hago un pequeño corte Y volvemos Esto también puede servir de parkour Por ahora más Esto de aquí Esto de aquí puede servir de parkour Que es como una inclinada así Pondré por aquí algo raro No sé, no sé, no sé, no sé A ver si te eliminas Jesús Aquí hay pared blue Tiene señuelo Mira me sirve el señuelo Lo colocamos para estorbar un poco Perfecto ¿Qué tienes? Mina y pared Y pared Y pared Uh, buena, buena, buena Vale Gente tengo señuelos Paredes Grafitis Es más, vamos a hacer aquí un graffiti Para marcar territorio Más paredes Más paredes Mira, ni me entran Ni me entran Ni me entran de todas las que tenemos Ok Yombi ¿Qué es lo que vas a hacer? Si os soy sincero Va a colocar Minas por los bordes Es decir Aquí minas Como no tenemos ilimitadas Y estamos en modo clásico Ahora minas no podemos colocar Pero voy a colocar Por aquí minas Por los bordes No tenemos ilimitadas Pero bueno Luego voy a colocar paredes Para que nos interrumpan el parkour Para ponerlo un pelín más complicado Y señuelos Estos señuelos de aquí También los colocaré Para que nos hagan Que nos caigamos Vale Voy a ponerlo tan complicado Que yo creo que ni me lo voy a pasar Ni yo ni nadie Así que vamos a hacer ya el parkour imposible Vamos a reunirnos todos Y a ver quién lo hace mejor De los... Yo mis tres paredes Más o menos Vamos a intentar colocar Todo esto de paredes blue Es decir Todo esto que sea una muralla Mira, me explico Una aquí Otra aquí Un momento La voy a colocar yo esta Un momento chicos Vale La he colocado mal Me cago en mi estampa Me cago en mi estampa Vale, coloco otra aquí Colocad otra hasta aquí Hasta aquí al fondo Vale, perfecto Y otra aquí Otra aquí Otra aquí Buena Buenardo 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 Ya hemos hecho la pared Ya hemos hecho la pared gente Y ahora voy a intentar colocar Minas Minas por ahí chicos Voy a intentar colocar minas Por los bordes Para que se nos haga más complicado Ese borde es imposible tocarlo Así que por ejemplo Por si quiere Por si alguien le da por subir Por este borde Voy a colocar Una mina aquí Otra mina aquí Y otra mina aquí ¡Madre de Dios! Mirad Todo ello en el pared Es minas a la derecha Y voy a colocar dos señuelos Vale Voy a colocar dos señuelos Para que no se interrumpan Aquí uno Y aquí otro Aquí otro Perfecto Chicos Empieza el concurso Chicos Cuidado con las minas Cuidado con las minas Bueno Vosotros no las podéis explotar Yo sí ¡Madre de Dios! Vale Empieza el concurso Empiezo yo ¿Os parece? Empiezo yo Nos colocamos aquí Jumbi Confío en ti Vamos Vamos Parcursos 100% imposible Vamos a ello Vamos a ello Cuidado con las minas De la derecha Jumbi Cuidado Empezamos Me caigo yo Nada más empezar Nadie ha visto nada Chris Nadie ha visto nada Vale Vale Un momento Un momento Nadie ha visto nada Vuelvo a empezar Vale Ahora hay que agacharse Y saltar para allí Casi me explota la mina Me queda un milímetro Vale Ahora agacharse Y saltar para aquí ¡Vamos! ¡Buenísimo! ¡Vamos gente! Ahora ahí está Por cierto Mirad lo que tenemos Escar megalobón Parece que lo estamos Haciendo en una sala Y estamos en una partida ¡Ay! Casi me caigo Me cago en tu vida ¡Ah! La he roto Vale Otro, otro, otro ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! Y otra ¡Vamos! Y la vuelta, la vuelta, la vuelta La vuelta Por favor Jumbi Las minas no La vuelta, la vuelta Caemos aquí Casi me caigo Casi me caigo Subimos, subimos, subimos Otra vez ¡Va, va, 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 va! ¡Uy! Parece fácil Pero Con la tensión de las minas Está complicado Y si queréis que hagamos una En sala Con todo ilimitado Y colocando minas Por todo el suelo Por toda la fuente Y por todo Este vídeo Reventadlo de verdad ¿Eh? Reventadlo de verdad De la buena Voy a colocar esto por aquí Reventadlo de verdad De la buena Para que yo lo sepa Que lo queréis Y os lo traeré Con 50 personas a casa Así que una vez dicho esto Salto por aquí ¡Qué buena, Jombie! En el borde Para que no te coman las minas ¡Buena, Jombie! ¡Buena! Salto hacia el frente Y ya está Ya está Si esto es pan comido Gente, esto es pan comido Ahora le toca Al segundo concursante Hacia adelante Vamos, hermano Vamos, hermano Vamos, tú puedes Tú puedes Vamos a ello Vamos a ello Lo expectamos Pero bueno, bro Que ha saltado Bro, bro, bro Se ve por ahí Ha saltado directamente A la segunda Se pensaba que tenía Superpoderes Y ha saltado directamente A la segunda Otro intento Te vamos a otro intento Tienes tres Dos de dos fallados Madre mía Madre de Dios Por favor Llámenme para regalarle Unos pies a este chico Ahí está Segundo salto Buena, 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 buena Tercer salto Se pasó de largo Último intento Quedas descalificado Hermano Último intento Ya no te doy más Vamos a verle Vamos a verle Vamos a verle Y ahora va Jesús Madre mía Se le adelantó Jesús Dale, dale, dale Guachín Dale, dale Buena, buena, buena Ahí se llegan las herminas De todos ¡Eh! ¡Eh! Sube la fuente Va, te dejo seguir Te dejo seguir Te dejo seguir ¡Se ha suicidado! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Krik? ¿Qué haces, bro? Vale, ahora le toca Moya mientras tanto ¿Vale? Moya, dale, dale, dale Tercer concursante A ver si no hace tanto El ridículo ¡Ay! Metí un salto Que hay que dejarse caer ¡Por favor! ¡Qué decepción! Segundo Vale, segundo intento ¡No saltes! ¡Uh! Vale, siguiente, siguiente salto Vamos, nosotros desde la fuente Refrescándonos un poquito Por aquí, por acá Nos damos un poco en el sopa ¡Ay! ¡Que sigue, que sigue! Lleva tres Eh, te he visto caerte Te he visto caerte, eh No te hagas ahí el peletrafía Vuelve, vuelve, vuelve Otro intento Va, que nos dé igual la tormenta Que se lo quita uno ¡Vamos! 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 ¡Ah! Y último intento Lealópera, lealópera primero A ver, dale Dale, salta ¡Buena! Otra, 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 otra Mirad como le iba el gato por ahí abajo Otra, continúas bien Continúas bien ¡Vamos! ¡Buena! No me lo creo Se ha caído Se ha caído Vale, ahora leamos todos a la vez Ahora leamos todos a la vez, hermanos Esperad un poco Nos colocamos en la línea de meta Y el que llegue antes Y de la vuelta gana El que llegue ahí al fondo ¡Uno ya! Prefiero hacerlo con calma Si te caes tienes que volver al inicio, eh Si te caes tienes que volver al inicio No van a hacer trampas, eh Me he caído, me he caído, me he caído Me he caído, me he caído Lo admito, lo admito, lo admito Vale Ey, ey, ey Nadie ha pasado de la cuarta No, no Uf, casi ¡No! Me muero ¡Me muero, cracks! ¡Me muero, cracks! ¡Me muero, cracks! Uy, 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 uy Siete vida Jesús va adelantándonos Jesús va adelantándonos Gracias por los botiquines Y ha vuelto a morir Oye, nadie se lo va a pasar Solo me lo pasé yo ¿A uno qué? Se vuelve a caer A ver Buena, 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 buena Ahora voy pa' allí Voy pa' allí, voy pa' allí Buena, buena, buena Me lo paso ¡Jombie el parkurero! ¡Jombie el parkurero! En la vida real yo hacía parkur Es broma Soy malísimo ¡Vamos! ¡Vamos! Y último salto ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Me muero! Que alguien me reviva Por el amor de Dios Por el amor de Dios Bendito Vaya parkur más loco No me lo puedo creer ¡No! Morimos todos Jesús, sálvame Sálvame Yo te quiero, Jesús Yo te quiero, Jesús Vamos Cuérate, Jombie Cuérate, cuérate, cuérate Por tu vida Por tu vida Por tu vida Morimos todos En el intento Cracks Vamos 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 Justo en el último momento Me muero Bonus, clip Colocamos nuestras tres paredes Hermanos, ¿estáis listos? Colocamos aquí una Colocamos aquí otra Colocamos aquí otra Y quedan tres por aquí Quedan tres por aquí por colocar Y tenemos señuelos, creo Si alguien tiene señuelos Que los coloque por ahí en el centro Perfecto, perfecto Colócalo por ahí por el medio Para que moleste Hermanos, mirad que guapo Mirad el parkour Pensad que esto En salas con minas Va a quedar Buenardísimo Y podremos hacer como un recorrido extra Que será venir por aquí Sin comerte minas O algo por el estilo Y luego saltar hacia aquí Y hacia aquí No sé Ya nos inventaremos algo Pero lo dicho Ya tenemos el señuelo colocado En esta no hemos tenido minas Que es la liada No hemos tenido minas Pero vamos a hacer lo mismo Lo mismo que hemos hecho antes Brothers, preparaos Nos colocamos aquí en fila Y el que primero se lo pase De los cuatro Vale, gana Nos colocamos aquí En la línea de meta En la alcantarilla esta Vamos, vamos papi Vamos Todos a la cuenta de tres Tres Dos Uno Ya, 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 ya Les dejo ventaja Si es que me lo va a pasar igualmente Es broma, es broma Vamos Vamos Primer salto Segundo salto Uy, Jesús va bien, eh Cuarto salto Ah, me he chocado con los peras Y me he caído No me lo creo Madre mía Moyad sufre la enfermedad De poco saltarín, la verdad Vale, no me quedo aún Ahí seguimos Perfecto Siguiente 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 Madre de Dios Bueno, bueno, bueno Vale, les voy a esperar Les voy a esperar Les voy a dar ventaja Jesús se lo pasa de una Mirale, mirale, mirale Buena, buena Crack Chócamela, chócamela, chócamela Buenísima Vale, vale, vale Estamos ya los cuatro Bueno, a ver, ya te he visto caer Pero Vamos allá La vuelta En tres, dos, uno A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta A la vuelta, a la vuelta A la vuelta, a la vuelta Y Me va a caer, me va a caer Me va a caer Saltamos Uy, con gente es complicado, eh No Me caí Me caí Con gente es más complicado Porque chocas un poco el cuerpo Y ya valiste Ya valiste Vale Hay que saltar de aquí para allá Mirad Sin mirar a donde saltas No sé a dónde estoy saltando, bro Que estoy aquí Sin mirar Estoy saltando sin mirar Y me lo paso igualmente Esto es increíble Está pilladísimo ya Está pilladísimo Ah, vale Que me quedaba una Madre mía Esto de no ver No sé Hacedlo de espaldas Sin mirar Es brutal Es brutal ¿Dónde está eso? Esto está, chicos En bermuda remasterizada En la nueva zona Mirad De espaldas De espaldas, a ver Te agachas Saltas para la izquierda Te caes Vale, vale Ya lo tenemos pillado ahora Te agachas Saltas para la izquierda Pillao Vale, buena Buena Vale La fuente nos tira la agüita Y nos caímos Vale, cracks Pues lo dicho Si queréis que haga Una parte Con suscriptores Con 50 suscriptores aquí Colocando todo Geno y Minashi Que sea la mayor locura Y el mayor parkour Y que por ejemplo Aparte de esto de aquí Y que coloquemos por aquí Minashi Y demás Coloquemos por aquí Otro parkour Es decir Que salgan por aquí Una persona y por aquí otra Y que suban por aquí rápido Sin comerse las minas Que les colocaré Y que aquí Se enfrenten contra otras personas En PvP Es decir Que ellos no vean contra A quien se van a enfrentar Pero que suban corriendo por aquí Y que aquí se encuentren con alguien Y sea así un PvP insano O por ejemplo Que les hagamos aquí un parkour En estas curvas de aquí Ponedmelo por los comentarios Ahí tenemos otras Y aquí tenemos esta otra zona Se pueden venir concursos Tornillos de parkour Muy muy buenos Así que hermanos Si queréis que lo hagamos Apoyad este vídeo Con un pedazo de like Suscribíos Para más concursos así Y hasta la próxima gente Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!